Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal con Daniela Escalera, para las que no me conocen y para las que sí, bienvenidos nuevamente. Espero les guste este video, estos colores que estaré usando. Aquí estoy en Avila Beach, en California, con el paisaje del mar. Espero que les super encante como a mí. Ahí les traeré un video detrás de cámaras también. Y pues en el día de hoy les traigo este maquillaje de colores de sirena, se pueden decir con un poquito de tono azul, los colores que me recuerdan al mar. Y si les interesa seguir mirando como es que terminé este look, solo sigan mirando a continuación. Bueno chicas, aquí ya me hice mis cejas y me puse un poquito de mi base para comenzar un poquito más rápido. Ahora voy a comenzar con las sombras. Bueno chicas, vamos a comenzar con este color rosita para el color de transición. En la partidura de la cuenca del ojo, en formas circulares, si se puede, vamos a agregar ese color rosita. Bueno chicas, en esta ocasión vamos a usar el siguiente color guindo oscuro. Para la partidura de la cuenca del ojo, vamos a delinear la partidura de la esquina de afuera hacia adentro. Ahora vamos a difuminar. Ahora vamos a hacer nuestra lucecita con el corrector de NYX, en esta parte de aquí. Sellaremos con polvo para sellar. Usaremos estos dos colores dorados. Los voy a revolver para ponerlo en medio en la almendra del ojo como la lucecita. Volvemos a usar el color rosita durazno que usamos al principio. En esta parte de aquí, de los dos lados, y después difuminaremos. Ahora con este delineador, vamos a hacer nuestro delineador negro arriba del ojo. Ahora con nuestro corrector de NYX, vamos a limpiar el delineador. Difuminamos hacia abajo. Encima del delineador negro, estaré usando este color dorado brilloso que es delineador de Ulta también. Ahora estaré usando este color azul con este verdecito abajo de la línea del agua. Bueno chicas, aquí ya me puse mi otra pestaña. Voy a estar usando esta de Anastasia, el color dorado en el lagrimal para agregar una lucecita. Ahora me haré el contour con mi iluminador y mi labial. Bueno y para mi labial estaré usando este color bajito, pero que es más, un poquito más brilloso, de Wet n Wild 530D. Finalizamos con este spray de sellador que lo compré en Sephora de Urban Decay. Bueno chicas, muchísimas gracias por ver terminado este video conmigo. Espero que sí les haya gustado y si tienen cualquier tip, sugerencia, cualquier cosita, ya saben, aquí abajito me tienen que comentar. No se los olvidé de darme un like y suscríbanse si no se han suscrito todavía. Espero traerles muchísimos más videos con estos hermosos paisajes. Mi plan es traerles diferentes paisajes atrás de mí. Espero disfruten todas las fotos que les traigo a continuación. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes me brindan. Un besote. Hasta la próxima.